Hola, te presentamos el scooter eléctrico Peirce. Si necesitas un transporte práctico y ecológico, tenemos la solución para ti. Continúa en este video y entérate de más. Para empezar debemos saber que tiene un motor de 350W, el cual le permite alcanzar una autonomía de hasta 35 km con velocidad máxima de 40 km por hora, con tan solo una carga. Puedes soportar hasta 80 kg de peso y cuenta con una práctica canasta para llevar tus cosas. Además, para tu seguridad, cuenta con alarma. Si te quedas sin batería, necesitas tan solo un tomacorriente de 110 voltios, que lo encuentras en cualquier hogar, demorando de 6 a 8 horas para su carga completa. Recuerda que para utilizarlo no necesitas ni licencia ni matrícula, sin embargo, te recomendamos el uso de casco para tu protección, teniendo siempre presente que tu familia está a la espera de tu llegada. Este scooter en especial lo puedes encontrar en Gran Hogar con el mejor crédito directo. No dudes en consultar nuestra cobertura, comunicarte con un asesor o visitar nuestro e-commerce granhogar.com.es y comprarlo más fácil, más rápido. No dejes pasar más tiempo y agranda tu vida con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas a nuestros sorteros. Hasta la próxima. A gran lugar tu vida, Gran Hogar.